Bueno, ¿a dónde llegamos? Llegamos a Hanoi ¿Y en dónde estamos? Estamos saliendo del aeropuerto, estuvimos dos horas intentando salir del aeropuerto Está lloviendo, o sea que creo que vamos a hacer mucho hoy Está lloviendo, hay tráfico, el aeropuerto un poco desorganizado Pero bueno, tenemos la actitud, vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy Entonces, nos vemos